Esta insulina, lo que hemos dicho hace un rato, tiene un receptor, ¿no? Este receptor de insulina tiene esta particularidad, que se llama, que es un tipo de receptor tipo tirosin-quinasa. Tirosin-quinasa se llama porque, ¿qué es una quinasa? Una quinasa es una enzima que es posforina. Entonces, ¿qué pasa? La noción de la insulina, acá, en el sector de la insulina, se va a posforilar, ¿sí? Y al posforilarse va a activar toda la función de la insulina. Ya sabemos que la función de la insulina es básicamente mediada por la tirosin-quinasa, que activa las enzimas al ser posforiladas, y que eso nos permite transportar la glucosa mediante la translocación de transportadores, síntesis de proteínas, de grasa, de glucógeno, con la glucosa de glucógeno, y crecimiento de infección genética, ¿sí? Entonces, la insulina es una hormona meramente anabólica, es decir, producción de sustancias más completas a partir de la glucosa. Bueno, eso vamos a ver un rato. Saben que obviamente la insulina también está regulando lo que nos ayuda, obviamente disminuye, algunas acciones, si queremos hacerlo de esta forma, que es disminuirá la glicemia, ya sabemos cómo. Puedo decir que disminuirá la hipólesis, que vendría a ser como lo mismo que aumenta la... y la alimenta la hipogénesis, o la producción de grasa. Bueno, la sucumbre nos decía que la diabetes es emocional, que no sé qué motivos es esto. Entonces, ese es un concepto, chicos, que es este... coloquial, ¿no? Que se les dice esto. Algo que tiene que saber es que los... ¿Quiénes regulan la glucosa? Hemos hecho que para bajar la glucosa, la insulina. Y para subir la glucosa... ¿Cuánto para qué? ¿Lucao? Sí. Los lucao, digamos, que tienen... Es una hormona que tiene una acción no tan importante como la insulina. Porque como van a darse cuenta cuando ustedes estén estudiando otros temas, se van a dar que si les controla la glicemia, principalmente la nuladrenalina, las catecolaminas, la nuladrenalina, la ginefina, el ACTH, el cortisol, son hormonas que van a estimular la producción de glucosa para aumentar la insulina. Entonces, para bajar la glucosa, ¿la única cuál es? Para aumentar la glucosa, el glucao, la adrenalina, la acción de colina, el cortisol. Entonces, es lo que ustedes dicen, ¿no? Una persona que está sometida a constantes periodos de estrés, aumenta el cortisol, una persona que está comiendo la adrenalina, la persona que está comiendo la ansiosa, o con problemas de la piel de algún tipo, puede producir aumento de estas hormonas que por consiguiente van a llevarla al aumento de la glucosa de forma temporal. ¿Sí? Entonces, eso no es diabetes, ¿no? Entonces, puede tener aumento de la glucosa. Sí, pero no necesariamente la función de diabetes. ¿Sí? Entonces, aumenta la glucosa, depende de muchas más hormonas. ¿Por qué creen que pasa esto? Porque obviamente el cuerpo está desarrollado para sobrevivir. Y ustedes sin glucosa no pueden sobrevivir. Entonces, lo que hace el cuerpo es, por lo cierto, gran cantidad de hormonas para que aumente la glucosa en sangre y ustedes sigan dios. ¿Sí? Entonces, para bajarla, siempre menos la insulina. Esto es un rato, ¿sí? Lo que vamos a ver ahorita un rato, todo eso es la curva de tolerancia a la glucosa, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero antes de eso, algo que tenemos que ver es la diabetes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diabetes, por lo menos hablamos, es básicamente producto, tanto la diabetes 1 como la diabetes 2, ya sea de baja o nula producción de insulina o de una resistencia de los receptores hacia la insulina. ¿Sí? ¿Cómo diagnostican un diabetes? Más allá de la clínica, porque va a haber pacientes que vienen con polifagia, poliuria, 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 poliuria y poliuria de peso. Cuando les sigan, ¿cuáles son los síntomas de diabetes? Entonces, polifagia, poliuria, poliuria, poliuria y poliuria de peso. ¿Verdad? Mucha hambre. Mucha sed. Tienen que tener bastante. ¿Sí? Y perder el peso. Entonces, como sean, por ejemplo, en un paciente que tiene diabetes, un paciente que era normal, después de haber aburrido, comienza a bajar el peso y te dice, ¿sabes qué? Tienen que tener bastante, tienen mucha sed, tienen mucha hambre, y eso ya te tiene que ser que sea que probablemente es diabetes. ¿Sí? Aparte, ¿qué cosa? Los pruebas de laboratorio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué creen que en este paciente que hemos dicho que tiene todo esto, ¿por qué creen que tiene poliuria, 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 un paciente que tenía diabetes? ¿Por qué en este paciente con diabetes tendría todo esto? Porque con la ansiedad de comer. Es decir, después. Con la ansiedad de comer. Todavía empieza el niño a se con la... en la glucosa. En la glucosa. En la glucosa. ¿Por qué en este paciente como se va? Pero el niño es hiperblicémico, porque es diabetes. ¿Cómo hemos dicho que cuando hay diabetes cuál es el efecto final? Perblicémico. ¿Sí? Este paciente hiperblicémico, como que tiene hipogilipsia, o que tiene hambre. ¿Por qué sabes sobre los juegos? ¿A tener un desahogado? ¿Un desahogado? ¿Qué es polígica usted? Sí, que toma bastante agua. Polipatia que come cada rato, tiene hambre. Polígula que orina. Entonces, todo de su origina, chicos, ponga hipervigemia. ¿Qué es hipervigemia? Glucosa alta en sangre. Ya, ustedes tienen los paroles de renal, porque han hecho el semestre del pasado. Cuando la glucosa llega, obviamente, por la situación regular de los riñones, ¿Se excreta la glucosa? ¿Cuánto de frutas se excreta? O se absorbe. O se secreta, o se excreta. ¿Hay glucosa en la orina normalmente? No. ¿Estás seguro? Sí, hay. Patológica. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las nefronas? Absorbe toda la glucosa. Es toda la gran mayoría. Entonces, cuando ya comienza a padecer la glucosa y la orina, ¿qué podría hacer? ¿Podría hacer eso? Es porque tanta glucosa en sangre, que ya supera las capacidades de renal para resolver la glucosa. Y comienza a padecer la glucosa en la orina. La glucosa, como es un soluto, ustedes saben que los solutos jalan, ¿qué cosa? Agua. Los solutos jalan, como el sodio, agua. O aquí el soluto jalan. ¿Qué se pasa con la glucosa? Sal agua en la orina. Entonces, ¿qué se va a producir? Polipuria. Porque al eliminar glucosa con la orina, van a eliminar mayor cantidad de agua, ¿sí? Más volúntil. Si comienzan a morinar más, ¿qué va a pasar? Se van a desigualdad. ¿Y qué les va a pasar? ¿Van a tener? C. Polipuria. ¿Por qué les da polifagia? Porque las células del cuerpo, para utilizar la glucosa, ¿qué necesitan? Comer. Bueno, comer, sí. Sí, para comer. O necesitamos insulina. Porque después que tenemos la gran cantidad de glucosa, pero si no hay insulina, esas células nunca las van a aprovechar. Porque nunca va a entrar. Entonces, esas células, al no tener insulina, están entendiendo como que no hay comida, como que no hay nutrientes. Pero si hay gran cantidad de glucosa, solamente que no se trata. Entonces, va a aumentar los centros del apetito para que comas. Polipuria. Y a perder peso, ¿por qué se va a dar eventualmente? Porque si no hay insulina, o la insulina es muy poca, o ya no es efectiva, ¿qué pasa? Dejas de acumular, pues, este, grasas, dejas de acumular proteín, cubiertas de grasas. ¿Sí? Entonces, eso pasa. Con un paciente gordito, que de repente ve a esto, y por el tipo, cómo se va a bajar de peso, y por el fagio, y por el deducir. ¿Qué pruebas le vas a hacer para diagnosticar? Pues ya, parece que es diabetes. ¿Qué pruebas le vas a hacer para diagnosticar? ¿Por qué de estas cuatro pruebas? ¿Sí? ¿Cuáles son estas cuatro pruebas? La primera es HbA1c. ¿Qué es esto? Hemoglobina glicosilada. Esa es la sigla de hemoglobina. ¿Y qué es hemoglobina glicosilada? ¿Qué pueden deducir por hemoglobina glicosilada? Es hemoglobina glicosilada. ¿Perdón? Hemoglobina glicosilada. Exacto. Es hemoglobina, a la cual, con una reacción enzimática, la glucosa se unía a la hemoglobina. Entonces, ¿qué porcentaje, por ejemplo, del 100% de hemoglobina que testen, en qué porcentaje puede estar unida a la glucosa? Máximo. ¿En el 20%? Hasta el 5,6% de hemoglobina puede estar unida a la glucosa. ¿Cuándo es 6,5? 5, no, perdón, 5,6%. No, pero ahí dice 6,7. Ya, eso es lo normales. Ah, ya, 5,5. De 5,6. 5,6. Es decir, que el 5,6% de hemoglobina puede estar unida a la glucosa. Si es más, ya no es formal. ¿Y por qué es lo que tiene que ver con la diabetes? En la diabetes hay hipergliciegue. Es decir, mucha glucosa en sangre. Si hay más glucosa en la sangre, es probable que más hemoglobina se vaya a glicosilar. ¿Por qué lo mismo? Unirse a la glucosa. ¿Sí? Menos de 5,6 para abajo, normal. De 5,7 a 6,4 es prediabetes. ¿Sí? Y de 6,5 para arriba es diabetes. ¿Sí? Entonces, de 5,7 hasta abajo, normal. De 5,7 a 6,4 es prediabetes. Y de 6,5 para arriba es diabetes. Eso si tomamos la hemoglobina glucosilada como un diagnóstico de diabetes. Que normalmente no se hace, pero acompaña generalmente a otras personas. ¿Por qué dicen que el sobrepeso activa la diabetes? Ya, lo que hacen, pues hagan cuenta que la diabetes tipo 2, la gente que tiene sobrepeso y obesidad, el sobrepeso y obesidad va a causar resistencia a la insulina. Ese es el problema. La obesidad es un factor de riesgo para generar resistencia a la insulina. Y si tú generas resistencia a la insulina que hemos dicho que va a pasar, esos receptores no van a funcionar para la diabetes tipo 2. ¿Y cuál es la solución para eso? Para corregir eso. ¿Bajar de peso? Bajar de peso. Y hacer ejercicio. ¿Sí? De esa forma vas a aumentar la qué cosa? La sensibilidad de los receptores de insulina. ¿Cuál es la prueba más frecuente para diagnosticar el diabetes? La glucosa o la glucemia. ¿Qué es glucemia en ayunas? Le dices a un paciente, es que ven con ayunas 8 horas, 8 horas en la noche no tomas nada, vienes temprano en la mañana y te toman la glucosa. ¿Sí? Y de acuerdo a su evaluación es diabético. Esa es la más común. ¿Sí? De repente ustedes alguna vez les han hecho. ¿Sí? O de repente han visto. ¿Sí? ¿Cuál es el valor normal de glucosa en sangre? ¿De 70 a 99? De 70 a 99, de 70 a 100. ¿Sí? Es lo normal. ¿Ya? De 100 a 125 es periódico. ¿Qué? Doc, era de 70 a 100, ¿no? De 70 a 100. De 100 a 125 era diabetes. Ah, diabetes. Y de 126 para arriba, diabetes. ¿Sí? Es un criterio que se utiliza generalmente más comúnmente. ¿Sí? Entonces, de esa forma, pues, es que hay diabetes, ¿no? ¿Cuál es el tercero? Antes de irnos a la tolerancia, ¿no? Si no, a los policías. ¿Qué es que se hagan la salud? ¿Quién tiene que ser la salud? ¿Como lo que vamos a hacer? Lo que hemos hecho, básicamente, a ustedes, al inicio. La primera prueba. Si es tomar la glucosa en cualquier momento del día. No sé, en la mañana, en la noche, antes de los ayunos, después de la cuesta. A cualquiera de ellos, estamos en el dedo. Si tienen más de 200 miligramos, ¿qué es eso? No sé, son diabéticas. ¿Ya? ¿Cómo el huevo, eh? ¿Ya? Esa es otra prueba, ¿sí? O sea, el glucema no sabe por qué hora del día se toma la glucosa, ¿verdad? Ajá. Si se petita de eso, es 200 miligramos. Si es más de 200, es diabetes. Acá no hay que diabetes, es solamente para diabetes. Consultador, el normal era de 5.6 le volumina unida a la glucosa, ¿no? ¿5,6 por ciento para abajo? Para abajo. Ajá. De 5,6 a 4, de la periodo de diabetes. Y lo que estamos haciendo ahorita con sus compañeros, que dicen, de hecho este paso es que no se pasa el tiempo para tomar en la siguiente muestra. Es la curva con la tolerancia de glucosa oral, ¿sí? Como ustedes dicen, ustedes de tolerancia oral a la glucosa. De ahí vienen las cifras, ¿sí? Desde tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se hace? Preparando obviamente azúcar, lo que hemos hecho con los compañeros, de 5 gramos de azúcar, ¿sí? O de glucosa híbrida, que es el nombre exacto. ¿Y qué se ha hecho con esa glucosa híbrida? Le hemos disuelto en unos 200, 250 mililitros, es decir, una taza de agua y se la han tomado. ¿Sí? ¿Por qué les hemos dado esa cantidad de azúcar? Porque es lo estándar que se da para esta prueba. ¿Sí? ¿Por qué es lo estándar? Porque yo sabiendo cuánta glucosa les he dado, puedo ver más o menos cómo va a ser su pico de glucosa, ¿sí? Entonces, de esa forma yo los preparo para esta prueba. Entonces, tomo una prueba antes de empezar, les doy glucosa a 75 gramos, ¿y qué voy a hacer? Lo ideal es tomar las pruebas hasta 2 horas. ¿Cómo 2 horas? Tomar a los 30 minutos, tomar a la hora, tomar a la hora y media y tomar a las 2 horas. En este caso no vamos a tomar las 2 horas porque no nos va a quincea tiempo. Lo vamos a tomar por lo menos hasta la hora y media, ¿sí? Y nos va a salir varios valores que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué valores en piso vamos a ver? Entonces, vamos a empezar con, no sé, con su compañero o con su compañera. ¿Ya? Ahí tienen la curva, ¿sí? ¿Están viendo estos valores que están viendo acá? ¿Sí? 30, 30, 60, 60, 60, 20, ¿están viendo? Estos son los valores que yo debería esperar a los 30, a los 60 y a los 100 a los 100. ¿Por qué no estoy considerando este de los cero minutos? Para su compañero, usted tenía 115, ¿no? Sí, sí. Sí, diré. Este no vamos a considerar, ¿no? ¿Por qué? Porque no has hecho un mayudo adecuado, ¿no? Has comido, o sea, hace 5 o 4 horas, de repente, no has hecho un mayudo de ocho veces. ¿Sí? Entonces, díselo. ¿Qué valor sí lo voy a tomar en cuenta? En el 30, en el 60. ¿En el 30 cuánto sacamos? 5, 54. ¿Sí, no, 50? ¿Estás dentro del rango? Sí. Entonces, digamos que usted está bien. ¿Su compañera cuándo sacaba? 93. No, no, eso. ¿No? ¿No? ¿Su compañera sacaba 93 acá? ¿Y acá cuándo sacaba? 218. 218. 218. Eso ya está fuera de rango. Sí, era 213 hasta que tomamos la primera prueba, la segunda fue 218. Ya, ya se está activo. ¿Ya? ¿Ya? Pero igual vamos a esperar los 60 minutos. ¿Sabes? Yo cómo interpreto esta curva. Como decían cuentas son, cuando el pasar que hemos visto, pues son tres valores, ¿no? 30, 60, o hasta 4, 90, 50, ¿sí? ¿Cómo voy a interpretar estos valores? Entonces, si dos de estos tres valores están elevados, están fuera de rango, yo ya digo que hay resistencia en su límite, probablemente hay 20, 2 de 3, ¿sí? Si, por ejemplo, el de 30, el de 16, me salen altos, llego probablemente hay resistencia en su límite, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto falta por su compañera? ¿Cuánto falta por su compañera? ¿Catorce? Trece minutos. ¿Quince minutos? Trece. Trece. Ya, pues vamos a ver qué saca, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama curva? ¿Por qué se llama test curva lo que hemos usado hoy? ¿Por qué se llama curva? Porque hay que hacer un gráfico, ¿ya? Aumenta y disculpa, ¿ya? Y hay que extrapolar, ¿qué cosa? Tiempo y valor de glucosa. ¿Sí? O sea, por lo que se llama el tiempo de... Claro, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, ¿sí? Y acá el valor de glucosa, ¿no? Y van a hacer, y van a poder buscar los puntos, ¿sí? ¿Qué es lo normal? Más o menos lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Minuto cero, cero por un valor basal, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la medida que va pasando la ingestión de aquel gelido de la glucosa? ¿Qué va a pasar con el tiempo? La glucosa va a haber un pico de glucosa, ¿sí? Eventualmente, obviamente, si se dan cuenta los 30 minutos, es el valor más alto, ¿sí? Que llegan a 170, ¿sí? Pero luego de eso, ¿qué pasa? El pan, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué se llama? Lo que... Todo lo que hemos dicho ahí, secretos. ¿Qué está? Insulina. La insulina va a comenzar a liberarse y la glucosa va a ir a bajar, ¿sí? Por 60 minutos. A medida que va pasando el tiempo, la insulina se sigue secretando y la glucosa sigue a bajar. Hasta llegar más o menos a un lugar previo. Inclusive puede ser un poco más. ¿Por qué? Porque hay tanta insulina que se nos puede bajar un poquito más la glucosa en el estado. Pero eso ya después de las dos horas, dos, tres horas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Estos valores, ¿sí? En el mundo está por... ¿Qué sería malo? Por ejemplo, algo como vamos a dedicar. ¿Qué les parece ese verde? Este más o menos es lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Picos, ¿sí? Y comienzas a descender. Este ha subido y se ha quedado arriba, 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 arriba. O sea, ¿no nos hace cuenta? Tenemos un 100 minutos de glucosa, toma azúcar, ¿no? ¿Y le puede bajar? ¿No sabe si la glucosa le baja? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, no, no. No, no, no. ¿Dónde tenía que preguntar? O sea, si alguien tiene 100 de glucosa y toma, digamos, no se ponga azúcar, la glucosa. Si un caso baja, eso puede existir. Puede bajar la glucosa. Inmediatamente no te toman, ¿no? Entonces, va a haber un pico de glucosa. Y después, obviamente, para que les va a reaccionar eso, va a bajar. Claro. Pero si, ¿qué sería el que bajó? O sea, el que va a ser ruso. Podría ser, si tienes incidencia, pero no. Normalmente no. Va a ser, sí, va a ser bajando. Ok, ¿qué ha pasado? No, ha subido y bajado. ¿Qué puede interpretar de ese verde, por ejemplo? Este es horizontal. Quiero que se sale de la grasa. Resistencia. No hay resistencia o no hay insulina, ¿no? Probablemente es la persona que tiene diabetes. Pero si está bajando, sí, va a ir por eso. No, pero ya pasó el tiempo. ¿Y dura que no se por el tiempo? Claro. Nosotros tenemos que tener, para hacer nuestra curva, ¿qué tenemos? El tiempo. Pero hasta 120 minutos. Puede ser que baje, no sé, a 110 o 120, pero a las 4 horas, eso ya no va. Por eso estamos tomando el tiempo. ¿Y la curva? Entonces, ¿hacería como todo el mundo de nuestra compañera? ¿Podría ser prediabetes? Puede ser. Vamos a ver ahorita, chicos. No, pero... La curva depende de la alimentación. Por ejemplo, si es carnes o... Depende de qué se ha comido. Por ejemplo, si se ha comido azúcares, carnes o graso. Justamente por eso hemos hecho, la curva la hemos hecho con una cantidad de estándar de glucosa. ¿Qué pasa si les digo, coma, les voy a hacer una curva de glucosa? Por decir, ¿no? Coma, cómeto el morzo, cómeto el morzo, les voy a hacer una curva de glucosa. ¿Qué va a pasar? Va a haber un sesgo. Porque de repente tú has podido comer más carbohidratos que la otra persona y tu pico de glucosa, ¿qué va a ser? Mucho más alto que el de tu compañera, que de repente solamente ha comido un poquito de carbohidratos. Y dirás, ah, no, él está sano, y el otro se enferma. No necesariamente, ¿sí? Pero si yo igualo la cantidad de glucosa que los dos están consumiendo, 75 gramos de glucosa, 75 gramos de glucosa, es la misma cantidad de glucosa. Y la reacción debería ser de estándar, ¿no? Y si se consume más glucosa, el tiempo es mucho mayor. Si se consume más glucosa, el tiempo de la curva es mucho mayor. Exacto, el tiempo. Por eso damos una dosis estándar que ya estará. Porque si te doy 200, por ejemplo, 200 gramos, ya, no 75, esa te va a ser para la glucosa de 300 y no va a bajar nunca. Y eso no quiere decir que tienes diabetes, sino que te da mucha glucosa. Por el contrario, si tu compañera le doy 20 gramos, eso no le va a subir mucho y le va a bajar rápido. Pero decir, ah, no le está sano. No, no sé, si no es que no le da la dosis estándar. Ya, por eso la dosis estándar es 75 gramos. No, no le doy 20 gramos. No, 75 gramos. 75 gramos. 75 gramos. 75 gramos de 250 mililitros. Es una taza ya. Es por eso que se está, para evitar eso. Ya, qué bien. Entonces, de esa forma de... ¿Cuánto falta, chicos, para...? Siete minutos. ¿Siete minutos? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, ya para ver eso también un poco más de eso, lo que hemos hablado ahorita de la diabetes, ¿sí? Entonces, diferencias, porque obviamente, eventualmente, les van a decir diferencias tipo diabetes tipo 1, tipo 2. Esto obviamente lo vamos a ver mucho más ampliado en la teoría, ¿ya? Pero, en simple, diabetes persigue diferenciar primero por la edad. Es lo más simple, ¿sí? Diabetes tipo 1, personas jóvenes, niños, adolescentes, adultos jóvenes, menores de 30 años. Diabetes tipo 2, personas mayores de 30, 40 años. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era diabetes tipo 1? Por una destrucción. Y si no hay células beta, obviamente no hay insulina. ¿Sí? En cambio, en la diabetes tipo 2, que es... Resistencia de célula. Entonces, ¿qué pasa si viene un paciente de 30 años, ya en el híbrida, digamos, ya? Que hay diabetes tipo 1, tipo 2, de 30 años, ¿ya? Y tiene hiperglicemia. Y les dicen, es joven, pero tampoco es tan joven. Es diabetes tipo 1, tipo 2. ¿Cómo hay diferencia? ¿Qué pasa si tiene diabetes tipo 1, tipo 2, o que dirías, ah, es 30, es 1. ¿La podemos insulinar? ¿Es por su peso? ¿Cierto? ¿Por su peso? Ya puede ser por su peso. Ya, pero digamos que es un peso no muy... no muy indicativo, ¿no? Entonces, es normal, un poco de sobrepeso, no, 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 no. O sea, probaremos un plato. A la mejor mina, si no le hace, ¿qué necesita? Ya, pues el mismo. ¿Qué necesita? Hay una prueba bien fácil. ¿Qué mediría en sangre? ¿Cosa? No, pero porque si fue diabetes 1 o 2, igual va a estar alto. ¿Cómo hay diferencia? La insulina. Porque un paciente que tiene diabetes tipo 1, ¿cómo va a estar su insulina? ¿Alta o baja? Alta. ¿El tipo 1? Baja, porque hay destrucción de células. Hay destrucción de células, no hay insulina. ¿Y la tipo 2? ¿Está baja o alta? ¿Por qué baja? ¿Por qué no hay destrucción de células? ¿Por qué no hay insulina? Porque hemos dicho que en la diabetes tipo 2, ¿qué pasa? Hay resistencia a la insulina. Como la insulina no hace efecto, lo que hace el páncreas dice, para mí una forma de compensar, es decir, voy a producir más insulina. El problema no es que la insulina, el problema es que el receptor no está funcionado, ha perdido sensibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en la diabetes tipo 2? La insulina va a estar más alta, al menos al inicio. Está alta y no se aprovecha. Ahí está la mucosa y no se aprovecha. ¿Sí? La diabetes tipo 2 está asociada más que toda la obesidad, más que el tipo 1. Y eso ya dijimos, ¿por qué no? Porque la obesidad de por sí, el sobrepeso, genera pérdida de sensibilidad de los receptores de insulina. ¿Sí? Solamente sobre eso es 100% de presión. ¿Qué más? Predisposición genética. ¿A qué me referencia esto es predisposición genética? Que la tipo 2 tiene buena carga de predisposición genética. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es tan seria. ¿Sí? Para esos genes seriores. Si ustedes tienen papás o tíos, hermanos, abuelos que son diabéticos, es probable, no es definitivo, es probable que ustedes también puedan tener diabetes. ¿Sí? Una consulta. ¿Pueden ser hermanos que no tengan diabetes tipo 1 y el otro tipo 2? ¿Hermanos? Podría ser, extrañamente. Sí, lo que parece. ¿Sí? La tipo 2 es más espontánea, ¿no? No es algo así. Las 2 son más sedentarias. Es más sedentarias, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Ustedes tienen pacientes, ustedes tienen familiares que son diabéticos, tienen que cuidarse. ¿Sí? Porque son propiedades a que a la larga tengan diabetes. ¿Cuál es el desencadenante final de que te haga con la diabetes? El estilo de vida. ¿Sí? Si son sedentarios, si no hacen ejercicio, si le comen mucha también a la chatarra, si están aumentando el peso, si fuman, todo eso es una bomba. Como decir, me quiero diabetes. ¿No? Entonces, si saben eso, ya pues se cuidan. ¿Sí? Porque ya saben. Entonces, la diabetes es hasta el punto de extrañil. Porque no tienen lo que se cae de su sustancia. ¿Ya? Pero sí tiene gran componente vital. ¿Qué más? Bueno, la insensibilidad. Bueno, vimos que en el caso de la antiposa, hay poca sensibilidad a la insulina. ¿Sí? En cuanto a las complicaciones, ¿qué complicaciones se presentan más en la tipo 1 y en la tipo 2? Eso también es normal. En el examen es muy bien, ¿no? La tipo 1, la que es cetacilosis diabética, y la tipo 2, el coma hiperosmular. Que eso ya lo van a ver un poco. De las complicaciones. La tipo 1 es la cetacilosis diabética, y la tipo 2 es el coma hiperosmular. ¿Sí? Esa complicaciones. ¿Puede volver al tipo 1? ¿Cetacilosis? Es que estos tipos de diabetes tienen unos cuadros agudos que son clásicos. ¿Ya? Que de repente, ¿qué pasa? Mi hijito está en coma, está así, no despierta, ¿qué le ha pasado? Es diabético. ¿Ya? En el caso del tipo 1, eso se llama cetacilosis diabética. ¿Qué es cetacilosis diabética? ¿Por qué se llama cetacilosis diabética? Hemos dicho que los pacientes que tienen diabetes no pueden utilizar la glucosa como fuente de energía. Entonces, ¿qué van a utilizar como fuente de energía? Otras fuentes de energía. Por ejemplo, ¿qué cosa? Grasa. La grasa. Y esa grasa se convierte en cuerpos cetónicos, que eso finalmente lo podemos utilizar, ¿por qué? Por fuente de energía. ¿Cuál es el problema de los cuerpos cetónicos? Que son ácidos. Y al ser ácidos, ¿qué va a pasar con el pH? Acidosis. Acidosis metabólica. Lo que se llama cetacilosis diabética. Hay tantos ácidos que obviamente te va a alterar el equilibrio interno y vas a alterar un cuadro 1 que te puedes morir si no corregir la acidosis. ¿Sí? En el caso del diabetes tipo 2, habrá cetacilosis diabéticas y más raro. Pero lo que sí hay es el coma hiperosmolar. ¿Qué es el coma hiperosmolar? Que aumenta tanto la glucosa en sangre, y ustedes saben que para la glucosa es uno de los principales que coge determinantes de la osmolaridad. ¿Cuál es la fórmula por osmolaridad plasmática? ¿Qué les dije? ¿Cuál era? 2 por sodio entre glucosa, más glucosa, entre 18, más 1 entre 2 como 2. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta el sodio, aumenta el 1, aumenta la glucosa, aumenta la osmolaridad. Y si yo tengo un paciente que en vez de tener 100 de glucosa, tiene 500, 600, 700, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Va a aumentar. Puede aumentar tanto la osmolaridad que se puede apagar el coma. ¿Por qué los celos comienzan a deshidratarse? Y otras cosas. ¿Sí? Ya solo ya. ¿Hechos? Ya solo ya. Ya solo ya. Ya, ¿hechos? Doctor, digamos, ¿cuál es el límite? ¿El más alto que puede una persona tener la glucosa? ¿El más alto? Ya vas a empezar con eso de coma hiperosmolar, cuando pasen los 500, 500, 600, 700, pero yo he visto pacientes con glucosa con más de niña. ¿Qué es eso? En el hospital. ¿Qué se hacen en sus casos? Lo mismo. Cuando se llama una estesa de terapéutica, el próximo año cuando van a bajar la oncología, tienes que bajar la cantidad de glucosa. Cuando se acarga, le dan la insulina, dándole potasio, hidratándolo, ¿sí? Para que la glucosa baje lo más rápido posible. ¿Pero no se puede bajar de golpe? No, no, se baja progresivamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La grasa del cuerpo se convertía en cuál? Sí, que sí. ¿Va a producir la insulina? La grasa, o sea, cuando tú ves la oxidación de los ácidos grasos, esos ácidos grasos se producen en cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos los puedes usar como energía cuando no hay nada más disponible, ¿no? Pero es... El hígado no es así.